Lo que ha sucedido con don José Bacuñán, don Pepe. Hace dos semanas denunciamos los continuos maltratos físicos y psicológicos que recibía este hombre por parte de una mujer llamada Soledad Ríos. Usted está siendo abusado por la señora Soledad Ríos, que le cobra cantidad de dinero mensual por un supuesto negocio de Rosa Mosqueta. Le dejaste en la carama a uno. Te felicito, c*** madre. Te cagaste, José. Te cagaste, Soledad. Ahora dile a todo el mundo que te cagué. Si esta weá de cuota no está, soy yo misma la que te voy a acabar. Desde ese día, don Pepe ha recibido increíbles muestras de apoyo y afecto de Chile y del extranjero. Dos personas que manifestaron su comprensión al caso de don José están con nosotros ahora. Una es una psicóloga, quien de alguna forma nos ha contado, nos ha revelado que ella comprendió perfectamente el caso de don José porque ella también fue víctima en su momento de maltrato físico y verbal. Y Ingrid, quien tiene a su hermana Joan en Canadá, que vio el caso por YouTube y que quiere colaborar. ¿Quién te provocó, Patricia, el drama que vivía don José Bascuñán? Don José me conmovió profundamente. Primero, de ver a una persona que se nota que irradia bondad, ingenuidad, tal vez mucha, y esta falta de conductas aceptivas para poder poner fin, término, decir que no a una situación que para él era tremendamente dramática. Si tú lo cancelas de aquí el viernes, lamentablemente todo se va a la chucha para ti. ¿De dónde saco tu puta, rapaz, tía? ¿Qué más querís que haga, que me prostituya? ¿Eso querís? La boca no, j***. ¿Y la hiciste con maric*** y todo? ¿Eh? ¿Invitando un choc? ¿Cuánto hay invitado a vos, j***? ¡Pobre j***! Para nosotros era increíble cómo podía soportar ser maltratado físicamente y verbalmente por esta mujer. ¿Dónde te traje? Si esta weá de cuota no está, soy yo misma la que te va a acabar. De la persona que me va a esperar, te va a acabar. ¿Me tenís la c*** en haciéndome hablar con medio mundo? No, te estoy haciendo hablar con medio mundo. Simplemente... ¿Me escuchaste con una c*** en la roja? Y mira, me viene el ojo y te lo veo en la cara. Bueno. Yo te voy a perder. Yo te voy a perder. Bueno, está bien. Yo te voy a darle un piso. Está bien, está bien, está bien. Por maric***. Induchado con todo. El otro punto que me llevó a contactarme con ustedes fue que por 20 años de mi vida tuve un matrimonio en el cual fui maltratada. Y tengo perfectamente claro lo que pasa y lo que estaba viviendo él. ¿Por eso empatizó? Empatizé con él perfectamente con eso. Porque uno cae en este círculo del miedo. Miedo a que cualquier cosa que uno haga o diga, le llegue un maremoto de agresión de vuelta. Yo no sé si te cabe en la cabeza o no. Si yo no pago, a mí nadie me va a pagar nada. Yo lo único que te sé es decir, pasado mañana tienen que estar esa plata de Gabriel y los 100. Ya, yo tengo que ahora ir a luchar porque si pierdo ahora, pierdo, pierdo como un chino. Y el miedo no significa tener a la persona presente, físicamente me refiero, porque él estaba por el teléfono. Pero está presente auditivamente. Así que a mí no me hagan calcón, p***. La falta, c***. La falta, c***, c***. ¿Miente está presente igual? La falta, c***. Porque uno aprende finalmente a decir que no. En tu caso, Ingrid, cuéntanos, tu hermana vio el caso de don José Bascuñán desde Canadá, ¿cierto? Le impactó, le dio mucha pena, entonces quedó súper preocupada. ¿Y qué te comentó tu hermana? ¿Cómo le había afectado a ella la situación de don José? Más que nada, era rabia. Era rabia por la mujer, cómo la había tratado. ¿Cuántos de mis palacotas son aquí? ¿Pongo de noción? No, tú tenías a guirnaldo. Y ve a muchos pobres, si ya no viste nunca, no hubieras escuchar. ¿Qué te dijo? ¿Realmente fue su mamá? Sí, fue mi mamá, weón. Así que a mí no me hagan calcón, p***. ¿De dónde saco tu potre? Dejaste en la carama uno. Te felicito, c*** madre. Y ella lo único que quería era ayudar, poder ayudarlo de una u otra forma para, no sé, mitigar un poco todo lo que está viviendo él, todo lo que está pasando. ¿Cuánto comenzó esa guota? 35. ¿35 mil pesos mensuales? Mensuales que se transformaron en quincenal. Que aumentó la cuota a 150, 180, 300. Y el último año yo subió a 430. ¿430 mil pesos mensuales? Quincenales. Quincenales. O sea, 860 mil al mes. ¿Cómo lo hacía usted? Porque usted gana menos que eso, ¿no? La mitad o menos. En ese tiempo ganaba mucho menos. ¿Y cómo lo hacía para...? Trabajando los fines de semana, de noche. O sea, prácticamente no dormía. ¿Doble turno? Prácticamente. ¿Y cómo lo pretende ayudar? Ella lo que quiere es que él pase una bonita Navidad. Porque supimos que también tiene un hijo. Entonces, y ella lo que quiere es que esté con su mamá. Teresita, ¿qué ha significado para usted todo esto? Pues mal, mal de todo. Yo gano tan poco que el Señor me multiplica. No duerme casi nada. No, porque... Pepe, ¿qué te parece esta situación? Malísimo. Tu madre está sufriendo. Tú haces turnos dobles. ¿Por qué no habías puesto punto final a esta situación? ¿Qué te pasa? Bueno, que yo no me gusta. Sabemos también que está endeudado, pero... Entonces, a lo mejor puede que esta fiesta no lo pase bien. Y es un aporte con mucho cariño de parte de ella y para poder que él tenga una bonita fiesta. Perfecto. Vamos a traer a don José Bascuñán a este lugar. Y a ustedes le van a dar la sorpresa, le van a hacer ese ofrecimiento en el caso tuyo, Patricia. Y qué te parece, Ingrid, si lo contactamos en los próximos minutos también con Joana para que ella formalmente, vía Skype, me imagino, se comunique con don José y le dé esta buena noticia. ¿Te parece? Yo vi el programa, me conmoví con su caso y junto con eso quiero contarle que yo soy un ejemplo de una persona que puede salir de una posición como la que está usted hoy día. Yo quiero traspasarle toda mi experiencia profesional y mi experiencia vivencial a usted para que salga adelante. Te lo agradezco muchísimo. Y realmente hay cosas que me cuesta manejar. Me cuesta manejar. Ahora, esto no es algo corto. Esto se da en el tiempo. Uno en el tiempo logra modificar la conducta y aprender conductas nuevas para enfrentar estas situaciones que son difíciles. ¿Tiene buen futuro? ¿Salir adelante? ¿Se puede salir adelante? Se puede salir adelante, más aún, si él tiene la intención de hacerlo, es querer. Si yo quiero hacerlo y si quiero mirar para atrás qué me ha llevado en la vida a hacer como soy hoy día, un poquito un análisis, se va a dar cuenta de por qué y cómo puede cambiar. Se puede. Sí, 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 sí. Don José, y todo parte, yo creo, Patricia, no sé si tú lo corroboras, por quererse un poco más. Y darse cuenta de que uno vale, de que uno vale independiente de las cosas que a uno le hayan pasado. Toda persona que es valiosa, toda persona merece el respeto del resto del mundo. ¿Estamos, José? Estamos. ¿Qué le parece la noticia? Buena, buenísima. Dado de que tal vez olvidá un poco cosas, eso es dejarlo pasar. Ahora ya no. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ya, bien. Don José, pero además le tenemos otra sorpresa. Una bonita sorpresa. Ha llamado, se ha comunicado vía telefónica, vía mensajes a través de las redes sociales. Mucha gente como vida por su caso, al igual que Patricia. Y una de esas personas llamó desde Canadá. Y nosotros estamos ahora con Ingrid. Ingrid, si quieres te acercas. Gracias. Ella es hermana de Joana. Joana es una azafata que vive en Canadá desde hace ¿cuántos años? Del 96. Ya son casi 22 años. Y que también se conmovió con su caso y que quiere entregarle un mensaje y un aliento. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. A las personas como usted me va bien ahora. Qué bueno. ¿Se ha estado mejor desde que pasó todo? ¿Ya más tranquilo? Eh, sí. Que no puedo estar tranquilo. Pasan cosas, pero ha sido cosas buenas. Que le sigan pasando cosas buenas, pues. Bien, muchas gracias. Yo siempre veo el programa y veo varios programas en YouTube para mantenerme como siempre en contacto con Chile. Cuando vi el programa y vi todo lo que está pasando, lo que más me llamó la atención era que Don José era un hombre noble, un hombre sencillo. Me conmovió el hecho de que tiene, me dio mucho gusto que tenía a sus amigos, pero aparte de eso lo vi como que, no sé, me dieron esa cara de poder hacer algo. Joana, tú tienes un mensaje y una buena noticia. Yo creo que lo que corresponde es que se la des directamente a él. Me parece. Bueno, mire, como le digo, hay veces que uno siempre ve cosas así, como este tipo de cosas que le pasan a usted y uno piensa, ojalá alguien le pueda ayudar. Y a mí me gustaría ser esa persona el que le pueda ayudar a usted. No le puedo solucionar todos los problemas que tiene, no le puedo de repente sacar de las dudas, pero lo que me gustaría hacer es que usted pueda pasar una linda Navidad, que no se tenga que preocupar, que disfrute con su mamá, con su familia. Le mandé un cheque a través de mi hermana para que pueda despreocuparse y vaya, cómprese lo que quiera, desea su gusto, compra un regalito y que este tiempo ahí que viene la Navidad y todo eso pueda ser un momento en que ya disfrute de todo lo mal que le ha pasado. La con mucho cariño, José. Muchas gracias, Johanna. A la distancia, esperamos verte y conocerte algún día. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que esté bien. Feliz Navidad. Uf. Bien, don José. Yo en el programa no lo alcancé a ver en mi casa con mi mamá. Lo alcancé a ver en la casa de un amigo, un amigo Ramón, que estaba bien complicado conmigo también. Y hicieron un enlace por Facebook, con las personas, con mensajes, mandando las noticias. Y de un principio recibió mensajes y me comunicaba junto con su esposa. Y muchas personas pedían mi número RUT para colaborar. Quiero darle gracias a esas personas públicamente también porque sé que les nació hacerlo, pero no era el propósito de esto. No era el propósito. Lo sabemos, lo sabemos. Así que, don José, usted tranquilo porque de alguna forma generó una buena onda. La gente apreció su honestidad y no había ninguna intención oculta. De hecho, no fue usted el que se comunicó con nosotros, sino que sus amigos, sus buenos amigos. Sí, gracias a ellos. En realidad, solo en Quijote y mi amigo. Pero ya dejaron de ser compañeros de trabajo. En realidad son parte de mi familia. Como decía Joana, desde Canadá, esto seguramente es un aporte. Pero va a pasar una buena Navidad, pero todavía tiene mucho que luchar porque tiene deuda importante que zanjar. Sí, sí, eso está. Pero esto es el puntapié inicial para que retome su vida y sea feliz, como se lo merece. Es lo que luchamos todos. Vamos para allá. Vamos con fuerza. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Gracias a ti, Patricia. Gracias a ti.